Hola cineastas, bienvenidos nuevamente a este su podcast semanal aunque en las semanas pasadas no hemos tenido este tipo de videos pero pues ahora ya estamos aquí de vuelta con ustedes pero estamos de regreso con una gran película la cual llevábamos esperando bastante tiempo que es Carlos Sarban Gogh o en inglés su título original es Loving Vincent esta vez me encuentro con Odevia Lobos con Yami Jacobo y pues vamos a hablar un poco sobre esta película que la verdad a mi gusto personal yo me considero un fan de Vincent Van Gogh en todas sus obras, su historia y todo esto entonces esta película a mi me resulta muy, muy, muy esperada muy buena me resulta muy esperada, muy buena, bueno, no me importa en verdad el arte que vemos en esta película la pasión que le pusieron para realizarla es magnífica ¿qué opinas tú, Odevia, acerca de esta película? ¿qué me puedes decir a rasgos generales sin hablar todavía de la historia ni de aspectos técnicos? está bien, bueno pues en general creo que es una película que vale la pena pagar por ella vale la pena porque realmente es arte total es una película que te llena visualmente tiene una técnica obviamente impresionante que es tardada y pues difícil de hacer sobre todo tardada, ¿no? bueno, difícil también porque pues yo no soy artista entonces se me complicaría mucho a mí hacerla pero la verdad resulta muy, muy buena la verdad visualmente ¿qué más se puede decir? en lo que entramos a los aspectos un poco más detallados que bueno, ya más adelante veremos acerca de la trama y esas cosas pero totalmente recomendable para pagar el boleto son de las películas que no te duele pagar cierta cantidad pues por ir a ver esta gran película pues sí, como dices, es una película de la que no duele gastar porque no te decepciona tal vez para algunas personas puede resultar un poco pesada bueno, no pesada si no es el sentido a la historia o plana la historia pero pues es más que nada lo visual lo que se enmarca a través de las pinturas porque como vemos esta película nos trae a la vida todas las obras más representativas del pintor podemos ver qué es lo que pasó después o qué había atrás de esa pintura cómo era la vida del personaje en la pintura porque... pues mira, lo que cabe resaltar aquí es que obviamente pues esto es subjetivo el de que le guste a alguien una película en este caso sí creo que a muchas personas se les va a ser cansada se les va a ser muy cansada así que realmente si son apasionados del arte en este caso de las pinturas al óleo estoy segura que les va a encantar de lo contrario sí creo que se van a aburrir es una película que se disfruta mucho sin embargo es cuestión de gustos y de qué tanto aprecias el arte y sobre todo el cine porque los que realmente les gusta el cine hablando técnicamente, visualmente creo que es una película que también la van a disfrutar mucho aunque no conozcan mucho de... de este... pues de los movimientos artísticos, ¿no? y del arte pero realmente sí hay como que veo de dos formas hay en dos públicos distintos bueno, en esta película cabe mencionar que tuvo un presupuesto de 5.5 millones de dólares y que tardaron aproximadamente 6 años digo aproximadamente porque hay lugares donde dicen que fueron 10 años otros donde fueron un poco menos, un poco más pero la verdad fue una película que tuvo un proceso bastante tardado imagínense simplemente pintar pues ahora sí, a mano cada pintura al óleo cada cuadro al óleo cuadro al óleo es un trabajo bastante ardo se hacían las repeticiones al estilo de la animación clásica del avance del estilo stop motion se puede llamar se hacían los cuadros y luego se aplicaban dentro de una computadora en la cual se corregían aquí en... ahorita les voy a mostrar un video en el cual se ve cómo era todo este proceso de animación el video tiene doblaje... bueno, no tiene doblaje, perdón es español de origen de español el video entonces véanlo por ustedes mismos y ahorita continuamos no podemos hablar sino a través de nuestros cuadros Fangó escribió esta frase una semana antes de morir los creadores de Loving Vincent interpretan sus palabras literalmente esta película de animación está compuesta por más de 60.000 imágenes todas ellas pintadas a mano un proyecto único hasta el momento no fue nada fácil nos costó encontrar inversores estamos pintando una película pues vaya tontería ¿no lo pueden hacer en la computadora? pero la cuestión es que no es lo mismo hacerlo en la computadora en la gran pantalla se ve muy diferente con el estilo tan peculiar de Van Gogh logramos ver el mundo a través de sus ojos los artistas trabajan en tres lugares distintos la mayor parte de ellos está en la ciudad portuaria de Gedanx más de 5.000 personas de todo el mundo se presentaron para optar al trabajo solo 100 artistas pasaron las pruebas y tuvieron que someterse a un entrenamiento intensivo de tres semanas Mayra Hernández Ríos de Ciudad de México fue una de las participantes a sus 26 años es todo un honor formar parte de este proyecto pero también un gran reto me costó mucho dar con el color adecuado es difícil dar con el tono exacto y mantenerlo igual en todas las telas en más de 200 fue lo más complicado al principio filmaron las escenas con actores y de ellas se sirvieron los artistas que pintaron cada fotograma al estilo de Van Gogh un segundo de película está compuesto por 12 imágenes para facilitar el arduo trabajo de los dibujantes se habilitaron espacios de trabajo especiales cada uno cuenta con un monitor y un proyector en caso necesario pueden proyectar el modelo en la pantalla para conseguir mayor exactitud y rapidez Katerina Ocherevko de Ucrania está aquí desde hace cuatro meses tiene 31 años y está especializada en los retratos Vincent Van Gogh es su ídolo yo utilizo su experiencia para mi trabajo y para mi vida y ahora puedo darle algo a cambio creo que es una figura muy importante porque transformó nuestras ideas sobre los colores los estilos y los paisajes es mi manera de darle las gracias la narración se basa en las cerca de 800 cartas que Van Gogh mandó a su hermano Theo y se centra en el último año de vida del pintor para la realización han recorrido a un centenar de motivos pictóricos un proyecto monumental para el productor Sean Bobbitt y su equipo Van Gogh pintó cuadros de distintas medidas y eso a veces nos obligó a inventar un poco los márgenes derecho o izquierdo o por cuestiones de guión tuvimos que cambiar la época del año por eso modificamos un poco la paleta de colores en algunas pinturas pero en la mayor parte del tiempo intentamos ser fieles al original cada imagen se fotografía y se integra después en una secuencia el especialista en animación Bartosz Duflewski corrige los errores y se encarga de las transiciones algo tan simple como la luz puede producir un efecto parpadeante hay que prestar atención es muy delicado y hay que tener mucha paciencia porque a veces tras dos semanas de trabajo solo has avanzado unos segundos de película el equipo de Loving Vincent está trabajando desde hace más de dos años cada uno de los participantes aporta su estilo personal así que la película no tendrá un aspecto homogéneo el propio Van Gogh utilizó una gran gama de colores nunca representó la realidad tal y como era usaba los colores para expresarse no siempre mantenía la perspectiva creo que habría respaldado nuestro proyecto el tráiler de la película ya recibió millones de visitas en internet está previsto que Loving Vincent llegue a los cines a finales de año bueno además Dani recordar o a los que no saben comentarles que se ocuparon 65.000 cuadros para su realización además de 125 artistas que fueron los encargados de realizar estas pinturas excelentes y bueno también cabe resaltar que es una coproducción británico-polaca y que bueno se utilizó la técnica de óleo sobre lienzo y bueno por supuesto la peculiaridad de esta película pues es que los propios cuadros cuentan su historia entonces la verdad es que es increíble eso y de esas también de esas pinturas pues se dice también que 120 pertenecieron a Van Gogh lo cual es algo pues increíble ¿no? a mí lo que me fascinó lo que sí me sorprendió es mucho una parte de los cuatro cuadros que están increíbles literal no hay ningún error en cada uno es como agarrando tanto al agarrando en el personaje que Van Gogh pintó bueno eso el retrato tal cual el estilo pero me sorprendió más cómo se parecen mucho los personajes a los a los actores que le dan la voz en inglés bueno ahorita que mencionas a los actores para hacer la película primero se grabó la película tal cual con personas y se tomó como plantilla la misma grabación y las que aparte están idénticos porque se tomó la plantilla de las personas aunque sí hubo momentos en los que fue más manual se tomaba como referencia la película tal cual para generar los movimientos un spoiler alert para los que la vean al final de los créditos no hay diciendo por créditos pero sí te dicen que te van poniendo como la las imágenes de los actores junto al que nos retrató o sea por la persona que interpretó el artista que se cargó de la parte de ese actor de sus escenas y como el parecido del cuadro con la persona el parecido del cuadro en la película con la persona con el cuadro original porque si eso es lo que les menciono nos muestra más allá de lo que fue el cuadro el cuadro original también hay una cosa muy importante que cabe mencionar que nos son orgullosa a los mexicanos y es que hay una chica dentro de la producción de esta película dentro del arte de esta película ella es María Hernández de Ríos de aquí de Ciudad de México que la verdad en una conferencia que tuvimos hace poco la tuve el honor de estar ahí cerca de ella y nos contó que el proceso de selección para los artistas fue bastante bastante estricto porque se hacía una especie como de casting para los artistas a los cuales después se les daba una preparación de tres semanas en la cual se les enseñaba la técnica de la animación a través de las pinturas según en palabras ella dijo que fue un trabajo bastante complicado porque muchos no están adaptados o sea son artistas pero no es lo mismo el arte en pintura que el arte de la animación entonces fue una selección bastante ardua como dijo aquí va a ver que fueron de 125 pintores 125 exacto 125 pintores imagínense la distribución de tantos de 665 fotogramas no 65 mil fotogramas que son 65 mil pinturas entre los 125 artistas si es un trabajo bastante bastante que hay que tenerle pasión para hacer este tipo de de pinturas y pues ahora si vamos a la cuestión de lo que es la rama si no la han visto pues vayan a verla porque esta película no creo que dure mucho en cines porque lamentablemente aquí en México las cadenas que las distribuyen le dan prioridad a otro tipo de películas pero perdón pero cabe mencionar que hacen eso pero es por la gente o sea la gente es la que tiene el mando aquí sabemos que las primeras dos semanas son o la primera semana incluso son de ley para saber que una película dure cierto tiempo dentro de salas de cine entonces si realmente podrían aprovechar y y ver esta película estoy segura que se quedaría más tiempo es como lo que pasa con las películas mexicanas la gente no va a verlas y si va a verlas es uno que otro y por eso duran poco por eso duran poco y no podemos apoyar realmente el cine entonces esto y también es la falta de cultura que tienes hay que aceptarlo aparte el cine mexicano si al menos que sea una comedia genérica mexicana que si es de eso porque dicen no hay comparación en lo que estamos hablando ahorita es verdad lamentablemente no hay punto de comparación y si si soy yo si le recomiendo ver esta pieza de arte en el cine porque si no no es lo mismo verlo es como si fueras no es lo mismo ver a una pantalla o sea en mi pantalla grande a ver un cuadro de tu casa exactamente o sea un cuadro en la computadora es completamente lo mismo por ejemplo yo cuando vi esa película me salí con una idea en la cabeza que decía no sé si alguna vez ustedes viendo un cuadro o así si son apasionados por el arte se imaginaron cómo sería la vida dentro de ese cuadro saben que un cuadro viene de un lugar o de por lo menos por lo regular viene de un lugar que está vivo a mí fue esa la emoción que me causó esta película ver este un cuadro y verlo cómo cómo es lo que había atrás del cuadro lo vivo eso es lo principal lo que más a mí más me encantó de esta película la parte de la técnica que es impresionante y todo todo el proceso de animación la verdad pero si este ¿a dónde no hacía la trama? ¿qué opinas de la trama? ah sí ya nos estábamos yendo por otro lado hablando de de lo que es la trama pues como les puedo mencionar la trama es algo muy sencillo la verdad todo surge todo este gira en torno a todo pasa un año después de la muerte del pintor y trata sobre un sobrino eso no me recuerdo muy bien es un sobrino es el el hijo del amigo de Van Gogh del cartero el hijo del cartero ese me enredo un poquito era un buen amigo de Van Gogh pero no da nada de sangre que tiene que ir entregar a una carta a su hermano ¿no? el hermano de Van Gogh no 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 es un amigo de Van Gogh al doctor al doctor es un amigo del doctor bueno y en este transcurso en el que van a entregar la carta no según yo si es el hermano y como no encuentra al hermano porque está muerto decide entregarle a otra persona cercana y esa persona cercana era el doctor ok bueno y en todo este transcurso de sus hijos que va pasando se va encontrando con diferentes diferentes personajes que como les menciono son cuadras de Van Gogh tal cual que es el el cartero la mujer no recuerdo sinceramente no recuerdo los nombres de las pinturas tal cual ahorita este me recuerdo el niño bueno el niño el niño que les molestaba la mujer del hotel la hija del doctor ajá ¿qué más? el lanchero el lanchero la que estaba en la posada en donde llega tú vas el hotel por eso este y vemos como cada quien cuenta la historia de como fue la vida de Van Gogh y el misterio que hay dentro de la muerte del artista dentro de su asesinato ajá que eso es algo que nos mantiene un poco pues vamos a hablar un poco de emoción en la película por así decirlo de qué fue lo que le pasó se mató se suicidó o lo mataron y pues esto es un final que nos deja un tanto un tanto abierto como aquí como ya lo de coméntame cómo fue tu opinión acerca de este final que ella fue la que más me llamó la atención o sea la verdad es que sí es un final abierto no tiene una resolución queda igual que desde un principio en cuanto a la trama pues sí como ustedes también bien lo decían fuera de aquí pues es obviamente es una biografía pero eso no quita que obviamente se modifiquen o sea adapte el guión para hacerlo un poco más interesante en este caso siento que dejaron igual o sea como empezó la película terminó y eso no me no me dejó muy bien porque es un final abierto que trataron de descubrir algo que al final de cuentas se quedó desde el principio y entonces no me dijo nada ahora clica ¿cuál es lo que tienes que decir también? de hecho a mí o sea el final abierto me gustó el problema es que la trama se ha sentido un poco lenta o sea como que no he dado ningún pulado pero sí me gustó el final abierto a lo que sí si llegué a este llegué a ver la de Cedadón o Cain es muy parecida a la historia sobre la persona que va investigando la vida y obra de este hombre y también se identificó a la de un profeta que es un espíritu animal que produce Salma Hayek si no la vieron ya que en esa película también la historia completa tal cual y los fragmentos de la policía de Gibran Jalil hecha por diferentes directores animadores por eso se me hizo un poco parecido también pero ok esa es más como la técnica me queda bueno yo les voy a dar mi opinión mi opinión es un tanto más enfocada como que desde el lado artístico de la visión artística entonces yo les voy a decir que lo que ustedes mencionan de como que un final abierto es que no nos dan la idea de que Vincent Van Gogh se suicidó o lo mataron porque simplemente Van Gogh sigue vivo para para mí viene siendo esto como que que pasa cuando un artista muere sigue vivo en tu corazón exactamente exactamente él muere pero su arte sigue vivo lo cual lo mantiene vivo para siempre o mientras la gente no lo olvide lo que pasa es que tú lo estás utilizando como una metáfora por eso es una metáfora exactamente es como yo lo yo lo vería dentro de lo que es la película el final que nos deja abierto es que en sí nunca murió por eso y se mantiene vivo a través de la historia por sus pinturas no eso yo creo que es más subjetivo porque en realidad si se murió o sea literal en la película pero el arte el arte simplemente lo que se queda abierto es a causa de qué si fue por él o por alguien más pero en realidad muere tú lo estás viendo como una película tal cual porque es una película pero es una película del arte es arte tal cual yo le veo por el lado del arte ajá o sea no, no, no lo que me refiero para confundir es que sí se muere o sea que literalmente sí, o sea sí se muere o sea no puede seguir no puede seguir vivo desde tantos años no, en la película no, en la película no, en la película no, pero sí este si lo has olvidado por todos los dos así como que así hay una o sea si veo el punto artístico hay punto narrativo o sea el punto narrativo se te deja abierto y todo esto pero del punto artístico es es como lo que tú quieras y es como yo pienso que se debe de ver esa película el punto artístico sí, porque aparte es arte es pura arte es un museo es una película que es arte es un museo exactamente un museo de dos horas ¿qué cuándo era? ¿dos horas? no, dura como hora cuarenta dos horas bueno, como si esta película es muy recomendable que la vayan a ver y pues en caso de que no estén viendo este video cuando ya este audio video cuando ya la película ya salió de cartelera ya ha pasado tiempo que la busquen y la vean porque la verdad es una película muy muy recomendable ya para despedirnos les dejamos aquí el trailer de la película para que lo vean se convenzan y pues nos dejen su opinión en la parte de abajo y nos dejen saber qué es lo que piensan y cuando la vean díganme si creen que va a estar nominada a los dos carros ¿sí o no? ¿y crees que gane? hablando de eso dejen les digo que en el Golden Trailer Award ganó como mejor película extranjera de animación es un dato curioso para que esperemos que sí gane que esté nominada y que gane a lo mejor sería increíble todo eso claro, creo que sea que era la mejor animada porque si no creo que la mejor película pero en animada yo creo que nominada sí que gane está muy difícil pero creo que también pues ojalá pues sí ahí también está Emoji Movie así que hay que cuidar uy si no cuidado con Emoji Movie lo siento seis años de trabajo no valen para superar Emoji Movie bueno entonces esto sería todo por este podcast de esta semana nos vemos en una próxima edición a ver con qué película buena nos encontramos para platicar con ustedes y bueno nos despedimos espero que estén bien nos vemos próximamente listo bye bye y bueno